En realidad fue el lanzamiento, este es un programa que nace a raíz de una problemática que atraviesan los jardines maternales de gestión privada que tiene nuestra ciudad. Por el mes de marzo o abril nos reunimos con todas sus referentas propietarias de estos jardines que brindan este servicio tan importante a la comunidad que tiene que ver con las tareas de cuidado en la primera infancia y le manifestaron al intendente su situación financiera, económica y sus dificultades cotidianas en la gestión de los espacios y en ese sentido con el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica, con la Secretaría de Gobierno y nuestra Secretaría comenzamos un proceso de trabajo que diera respuestas a múltiples problemáticas que atravesaban, pero principalmente este programa viene a ser un complemento a gran parte del trabajo que hemos empezado a hacer desde la Municipalidad en materia de primera infancia a través del Centro de Desarrollo de Infancia Jorge Brito y la verdad que para nosotros fue un gran desafío porque era algo que no habíamos hecho anteriormente, que la Municipalidad no lo había hecho y gracias a la decisión política del Intendente los jardines maternales van a poder contar con el apoyo por parte de la Municipalidad ya sea para utilizar ese dinero para las cuestiones de la gestión cotidiana o para el equipamiento que necesiten en su jardín. Así que hemos hecho el lanzamiento, se lo presentamos a las propietarias de los jardines y lo han recibido muy agradecidas por parte del Intendente. ¿Pudieron dialogar con ellas además del agradecimiento? ¿Les pudieron comentar algo más? Sí, por supuesto, digamos, la agenda que venimos llevando adelante dentro de la Municipalidad, entendiendo que es central para esta gestión mirar a las infancias y pensar distintos dispositivos y una ciudad que los contenga y que les permita desarrollarse a lo largo de la vida y eso implica obviamente poder contar con la participación de todos los actores. Y para ello, la integralidad, ¿no es cierto? Totalmente, una mirada integral que haga que todos los recursos que se ponen, se vuelcan en las infancias efectivamente lleguen y hagan efecto y acompañen a las familias también, que es fundamental. Gracias por ver el video.